Carla Narraciones presenta Cuentos con valores y sabiduría. Cuentos para pensar. La dificultad de aprender verdaderamente. En cierta ocasión, un hombre de gran erudición fue a visitar a un anciano que estaba considerado como un sabio. Llevaba la intención de declararse discípulo suyo y aprender de su conocimiento. Cuando llegó a su presencia, manifestó sus pretensiones pero no pudo evitar el dejar constancia de su condición de erudito, opinando y sentenciando sobre cualquier tema a la menor ocasión que tenía oportunidad. En un momento de la visita, el sabio lo invitó a tomar una taza de té. El erudito aceptó, aprovechando para hacer un breve discurso sobre los beneficios del té, sus distintas clases, métodos de cultivo y producción. Cuando la humeante tetera llegó a la mesa, el sabio empezó a servir el té sobre la taza de su invitado. Inmediatamente, la taza comenzó a rebosar, pero el sabio continuaba vertiendo té impasiblemente, derramándose ya el líquido sobre el suelo. —¿Qué haces, insensato? —clamó el erudito. —¿No ves que la taza ya está llena? —Ilustro esta situación —contestó el sabio. —Tú, al igual que la taza, estás ya lleno de tus propias creencias y opiniones. ¿De qué te serviría que yo tratara de enseñarte nada? —¿Qué es lo importante? Un monje de gran devoción e instruido cruzaba una vez un río en barca cuando al pasar al lado de un pequeño islote oyó una voz de un hombre que, muy torpemente, intentaba elevar unas plegarias. En su interior no pudo por menos que entristecerse. ¿Cómo era posible que alguien fuera capaz de entonar tan mal aquellos mantras? Tal vez aquel pobre hombre ignoraba que los mantras debían recitarse con la entonación adecuada, el ritmo y la musicalidad precisas, con la pronunciación perfecta. Decidió entonces ser generoso y, desviándose de su rumbo, se acercó al islote para instruir a aquel desdichado sobre la importancia de la correcta ejecución de los mantras. No en vano se consideraba un gran especialista y aquellos mantras no tenían para él ningún secreto. Cuando arribó, pudo ver a un pobre andrajoso de aspecto sosegado cantándonos mantras con poco acierto. El monje, con serena paciencia, dedicó algunas horas a instruir minuciosamente a aquel individuo que a cada momento mostraba efusivas muestras de agradecimiento a su improvisado benefactor. Cuando entendió que por fin aquel sujeto sería capaz de recitar los mantras, con cierta solvencia, se despidió de él, no sin antes advertirle. Y recuerda, mi buen amigo, estalla potencia de estos mantras, que su correcta pronunciación permite que un hombre sea capaz de andar sobre las aguas. Pero apenas había recorrido unos metros con la barca, cuando oyó la voz de aquel hombre recitar los mantras, aún peor que antes. ¡Qué desdicha! Se dijo a sí mismo. Hay personas incapaces de aprender nada de nada. ¡Eh, monje! Escuchó decir a su espalda muy cerca de él. Al volverse, vio al pobre andrajoso, que caminando sobre las aguas, se acercaba a su barca y le preguntaba, noble monje, he olvidado ya tus instrucciones sobre el modo correcto de recitar los mantras. ¿Serías tan amable de repetírmelo de nuevo? La dificultad de la percepción global. Una vez llegó un elefante a una ciudad poblada por ciegos. En esa ciudad se ignoraba qué y cómo era ese extraño y enorme animal. Así que decidieron llamar a los más eruditos entre ellos para que elevaran un dictamen. El primero se acercó al animal y palpó concienzudamente sus patas. Al rato sentenció, amigos, no hay duda, un elefante es como una columna. El segundo de ellos también se acercó al paquidermo y tocó a fondo sus orejas. Temo comunicaros que mi colega se ha equivocado. Un elefante es un gran abanico doble, dijo el segundo. El tercero, en cambio, centró su inspección en la trompa. Debo decir, proclamó, que mis dos colegas han errado en su apreciación. Es evidente que un elefante es como una gruesa soga. De este modo, cada erudito captó su propio grupo de defensores y detractores, iniciándose una polémica que hizo que llegaran a las manos. En esto llegó al pueblo un hombre que veía perfectamente y ante aquella confusión preguntó el motivo de la disputa. Desordenadamente, cada grupo volvió a defender su opinión sobre lo que en verdad era un elefante. Oídos a todos, el hombre que veía trató de sacarles de su error, explicando que cada erudito sólo había percibido una parte del elefante, por lo que les describió cómo era en realidad el animal. Pero los ciegos creyeron que aquel hombre estaba loco, lo expulsaron de su poblado y continuaron por los siglos debatiendo entre ellos sobre lo que creían debía ser un elefante. No es lo mismo la fantasía que la realidad. Cuentan que había un rey a quien le gustaban mucho los dragones. Se hizo un gran experto en esta materia y su palacio estaba decorado con obras de arte que recreaban todo tipo de dragones. Gran parte de sus joyas representaban dragones y su ropa estaba decorada con motivos de dragones. En sus jardines manaban fuentes con dragones de piedra e instauró una gran fiesta llamada El Festival del Dragón. Incluso afirmaba que sería capaz de dar cualquier cosa con tal de tener la oportunidad de ver a un dragón si es que estos hubiesen existido. Una noche un fuerte ruido lo despertó. Un enorme animal estaba introduciendo su cabeza por la ventana y al abrir sus fauces lanzó una llamarada que casi alcanzó al rey. Era un dragón. El aterrorizado monarca llamó a gritos a su guardia que acudió en tropel armada hasta los dientes. ¡Matad a esa bestia! ordenaba el rey fuera de control. Al cabo de una cruenta pelea el extraordinario animal yacía muerto a las puertas de palacio. Desde ese momento al rey dejaron de gustarle los dragones. Así es la vida. Un agricultor pacífico y tranquilo que vivía con su hijo vio un día que su único caballo se había escapado del establo. Los vecinos no dudaron en acercarse a su casa y condolerse por su mala suerte. Pobre amigo qué mala fortuna. Has perdido tu herramienta de trabajo. ¿Quién te ayudará ahora con las penosas tareas del campo? Tú solo no podrás y te espera el hambre y la ruina. Pero el hombre únicamente contestó así es la vida. Pero dos días después su caballo regresó acompañado de otro joven y magnífico ejemplar. Los vecinos esta vez se apresuraron a felicitarlo. ¡Qué buena suerte! Ahora tienes dos caballos. Has doblado tu fortuna sin hacer nada. El hombre solo musitó así es la vida. Pero a los pocos días el padre y su hijo salieron juntos a cabalgar. En un tramo del camino el joven caballo se asustó y tiró de la montura al muchacho que se partió una pierna en la caída. Nuevamente los vecinos se acercaron a su casa. Sí que es mala suerte. Si no hubiese venido ese maldito caballo tu hijo estaría sano como antes y no con esa pierna rota que Dios sabe si sanará. El agricultor volvió a repetir así es la vida. Pero ocurrió que en aquel reino se declaró la guerra y los militares se acercaron a aquella perdida aldea a reclutar a todos los jóvenes en edad de prestar servicio de armas. Todos marcharon al frente menos el hijo del agricultor que fue rechazado por su imposibilidad de caminar. Los vecinos fueron otra vez a casa del agricultor en esta ocasión con lágrimas en los ojos. ¡Qué desgracia la nuestra! No sabemos si volveremos a ver a nuestros hijos. Tú, en cambio, tienes en casa al tuyo con una pequeña dolencia. El hombre una vez más dijo así es la vida. El verdadero poder. Un hombre de corazón endurecido decidió hacerse discípulo de un sabio con fama de tener mucho conocimiento y poder. En realidad lo que deseaba era llegar a convertirse en maestro el mismo y reunir miles de discípulos que lo venerasen y satisfacieran todos sus caprichos. Pero el sabio leyendo el corazón de aquel hombre lo rechazó como discípulo. No obstante, no se dio por vencido. Corría el rumor de que el maestro poseía un talismán mágico que era la fuente de su poder y sabiduría por lo que decidió averiguar si era cierto y llegado el caso robarlo. Por fin una noche después de mucho esperar y acechar logró hacerse con el talismán. Pero aquel individuo por más que manipulaba y estudiaba el talismán no era capaz de adquirir un ápice de conocimiento ni poder aunque no obstante llegó a tener algunas centenas de pobres discípulos a los que enseñaba. confiaba en que antes o después el talismán le revelase todos sus secretos. Pero una noche de repente apareció en su estancia el maestro. Eres un pobre desgraciado que no conoce las consecuencias de sus actos. Léspeto haces creer a esos pobres desgraciados que eres un maestro y en realidad estás manipulando sus emociones y anhelos. Nadie te dio la potestad de enseñar. Esta potestad solo puede otorgarla a un hombre de conocimiento como yo y ni yo ni nadie como yo te la dará jamás. Ahora devuélveme el talismán que me robaste. Aquel hombre sintiéndose atrapado contestó lleno de ira. Está bien tal vez yo no logré nunca el conocimiento y el poder pero tú lo has perdido y por eso vienes a buscar el talismán mágico que otorga esos dones pues has de saber que no te lo devolveré nunca antes te mataré o tendrás tú que matarme. Pobre desgraciado dijo el maestro ¿no te das cuenta de tu estupidez? Yo soy un maestro y puedo hacer otro talismán tú con el talismán no puedes ser un maestro. Opiniones ajenas Un abuelo y su nieto se encaminaron un día a una aldea vecina para visitar a unos familiares por los que se acompañaron de un borrico a fin de hacer más llevadera la jornada. Iba el muchacho montado en el burro cuando al pasar junto a un pueblo oyeron ¡qué vergüenza! El jovencito tan cómodo en el burro y el pobre viejo haciendo el camino a pie. Oído esto decidieron que fuera el abuelo en la montura y el joven andando pero al pasar por otra aldea escucharon ¿viste al egoísta? El bien tranquilo en el burro y el muchachito caminando. Entonces acordaron que lo mejor sería montar los dos en el jumento y así atravesaron otro pueblo donde unos lugareños les gritaron ¿qué hacéis vosotros? ¿los dos subidos en el pobre animal? ¡qué crueldad! ¡váis a terminar reventándolo! Vista la situación llegaron a la conclusión de que lo más acertado era continuar a pie los dos para no tener que soportar más comentarios hirientes pero pasaron por otro lugar y tuvieron que oír como les decían ¡tontos! ¿cómo se os ocurre ir andando teniendo un burro? Lo fundamental y lo accesorio Un hombre se perdió en el desierto al cabo de unos días ya a punto de morir de sed vio que una caravana se acercaba como pudo llamó la atención de los viajeros que presurosos se dirigieron hacia el necesitado Este con un hilo de voz apenas pudo decir ¡agua! pobre hombre parece que quiere agua rápido traigan un pellejo reclamó uno que parecía al jefe Un pellejo no por Dios interpeló otro no tiene fuerzas para beber en un pellejo no se dan cuenta tráiganos una botella y un vaso para que pueda hacerlo cómodamente ¿un vaso de cristal? ¿estás loco? ¿qué te pasa? protestó otro de los presentes ¿no ves que lo cogerá con tanta ansia que puede romperlo y dañarse? traigamos un cuenco de madera ¡agua! susurró el moribundo creo que ustedes se han vuelto locos agregó un cuarto hombre ¿es que acaso no recuerdan que tenemos un vino excelente? siempre lo reanimará más un buen vaso de vino que el agua traigamos el vino imploró el sediento con sus últimas fuerzas seguro que el desierto los ha hecho perder el juicio ¿cómo vamos a darle vino sin saber si este hombre es musulmán? estaríamos obligándola a cometer un gran pecado preguntémosle antes si es religioso solicitó otro hombre de aspecto bondadoso pero es que de verdad piensan darle de beber aquí a pleno sol antes tenemos que ponerlo a la sombra yo tengo ciertos conocimientos de medicina y les digo que este hombre está ardiendo de fiebre y agotado llevémoslo a la caravana y pongámoslo en una cama intervino otro de los presentes a los mercaderes no les dio tiempo a discutir más aquel hombre acababa de fallecer en sus brazos otro punto de vista un paseante vio una vez a un pastor que subido a una escalera daba de comer de las tiernas ramas de un árbol a una cabra que llevaba en brazos a cada rato debía bajarse de la escalera y buscar una nueva posición donde subirse para que la cabra comiera hojas verdes intrigado preguntó a aquel hombre ¿qué haces ahí subido a la escalera? ¿no lo ves? contestó el pastor doy de comer a la cabra ¿y cómo se te ocurre hacer eso? volvió a preguntar de nuevo ¿no ves que así ibas a tardar muchísimo tiempo? ¿y qué prisa tiene la cabra? la prisión del odio dos hombres habían compartido injusta prisión durante largo tiempo en donde recibieron todo tipo de maltratos y humillaciones una vez libres volvieron a verse años después uno de ellos preguntó al otro ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? no gracias a Dios ya lo olvidé todo contestó ¿y tú? yo continúo odiándolos con todas mis fuerzas respondió el otro su amigo lo miró unos instantes luego dijo lo siento por ti si eso es así significa que aún te tienen preso comprender lo que uno mismo dice maestro y su discípulo caminaban por un prado en su paseo iban oyendo las voces de distintas criaturas el mugido de las vacas el trinar de los pájaros el balar de las ovejas el relinchar de las caballerías si tan solo pudiera comprender un instante lo que dicen dijo en un suspiro el discípulo refiriéndose a los animales mucho más importante para ti sería tan solo si pudieras comprender un instante la verdadera esencia y significado de lo que tú mismo dices respondió el maestro la magnitud del problema un monje le dijo una mañana a su maestro que tenía un problema que deseaba comentar con él y éste le contestó que esperase hasta la noche llegada la hora de dormir el maestro se dirigió a todos los discípulos preguntando ¿dónde está el monje que tenía un problema? que salga aquí ahora el joven lleno de vergüenza dio un paso al frente aquí hay un monje que ha aguantado un problema desde la mañana hasta la noche y no se ha preocupado en resolverlo si tu problema hubiese consistido en que tenías la cabeza debajo del agua no habrías aguantado más de un minuto con él ¿qué clase de problema es ese que eres capaz de soportarlo durante horas? preguntó el maestro si quieres escuchar más audiolibros inscríbete a nuestro canal Carla Narraciones no te olvides de dar un like a este vídeo y comentar qué te han parecido estos cuentos ¿qué te han parecido a einmal? ¿qué te abre un poco se la